¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, luego lo miramos. Seguramente tengamos que volver aquí más adelante. No. este niño está debajo de mi protección no eres nuestro lord muy bien bueno, empezamos bien vale, ya de tonterías vamos a ayudar a Tabor ay, ese no me lo podía cubrir ven para acá que te voy a dar un mordijo fuera, quedas tú vamos a por él otro mordijito, cójale hombre fuera pesado, calcino ahí va, vale, 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 ya he pillado venga fuera quieto ya, basta de tonterías fuera 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 El lobo blanco es su símbolo, su constante entre mundos y su guía en el viaje del presente al pasado de su reino. Allá donde encuentre su marca, podrá volver a llamarlo. Vale, o sea que lo que estamos haciendo es volver entre el presente y el pasado. Claro, en el pasado el castillo estaba en la ciudad y en el presente es la ciudad. Vale, vale, vale. Nos ha dicho Zovec antes que la ciudad estaba construida sobre los restos del castillo. O sea que lo que estamos haciendo es viajar en el tiempo. Vale, vale, pasado, presente. Muy bien. Vale, me gustaría comprar la técnica guillotina, que es una técnica que a mí siempre me gusta mucho en esta saga. Vale, por ahí no puedo pasar, correcto. Por ahí por donde vine voy a seguir rompiendo mobiliario porque ya sabéis que hay punto de experiencia. Vale, vale. Yo vine, 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 vine. Bueno, en tal caso tengo que activar el medallón del lobo, así que usámoslo. Vale, parece que el lobo está pidiendo que le sigamos o algo así. Vamos a ver. A ver, hay algo por aquí. Allí brilla algo. A ver. Vale. A ver si puedo saltar. Sí. Punto de experiencia. Voy a acumular puntos de experiencia, eh. Nada por aquí. Mira. Una caja de dolor. Vale. Bueno, pues parece que por aquí no podemos hacer nada más. Porque ahí si salto me voy a caer, no voy a llegar a ningún sitio. Vamos por aquí, donde ha ido el lobo. No, no, no. No, no. No me importa. ¿Qué es lo que nos da? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde vas? No te vas a hacer mi culpa. No te vas a ir. 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 Oh. Estoy de vuelta en el mundo real. Vale. Estoy de vuelta en el mundo real, dice. Mira, aquí podemos cargar magia. ¿Y qué será esa misteriosa sangre que nos está persiguiendo todo el rato? A ver. Por ahí no puedo hacer nada. Por aquí puedo continuar, parece, ¿no? Sí. A ver, pero... Si subo por aquí... ¿A dónde nos lleva? Ah, ahí. Vale. Claro, eso es por si queremos volver atrás a esa zona. Y conseguir los coleccionables, las gemas de vacío que nos hemos dejado. ¿Qué paliza le estoy pegando? Madre mía. Lo he destrozado ahí. Vale. 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 Ahí podemos usar la espada de vacío, ¿vale? Vale. Vale. Vale, ahí podemos usar la espada de vacío, ¿vale? El que vemos. Ah, vale. ¿Este era el pasillo? Sí. Este pasillo fue el que nos traportó al pasado antes, creo, ¿no? Sí. Porque ahí estaba lo del guardia. Vale. Vale. Venga, pues, entonces aquí... Fijaos cómo se disuelven partículas, ¿eh? Deja un rastro de partículas. Eh... ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué es esto? El sello de alastor desbloquea todas tus técnicas e incrementa tu nivel de mastilla temporalmente. Vale. De momento me voy a quedar con eso. Por si más adelante lo necesito. Vale, a ver. Pa de vacío. L1. Proyecto vacío. A ver. Déjate caer. Vale. Aquí hay un corazón. Aquí nos podemos transformar en rata. Cuidado por si hay guardias. Ah, mira. Hay un agujero por debajo. Sí. Para meternos en forma de rata. Vale. Y ahí no hay nada más, ¿no? Mira. Otra reliquia. A ver. El reloj de Stolar. A ver. Alentiza a tus enemigos con cada golpe de tu arma y ortega punta de experiencia adicionales. Pues ese me lo voy a dejar equipado, por si acaso. Y vamos a transformarnos en rata. Venga. Vamos a entrar por la zona que se ha quedado congelada. Vale. Vale. Ahora no me deja. Efectivamente. Hay un ventilador. Que es lo que hemos parado antes. Vale. Vamos a repetir el proceso. Un segundito. Nos volvemos a transformar en Drácula. Mola mucho, ¿eh? La transformación, ¿eh? Los ojos rojos. Vale. Vamos a usar la espada de vacío. Y una proyección de vacío. Vale. Ahora nos transformamos en rata. Ahora se supone que podemos pasar bien porque hemos congelado el ventilador ese que está ahí. A ver. Efectivamente. Pulsa círculo para cruzar. Vale. Mientras corre, pulsa X para saltar. Anda, mira. Buena, buena. Puta referencia. A ver. Charcos eléctricos. Cuidado con esto, ¿eh? ¡Ahí va! Calambrazo me lleva. Vale. Esto hay que tener cuidadito. ¡Mierda! Ahí me ha dado. A ver. Por allí. A ver. Parece que por allí vamos a otro lado. A ver. A ver. Ah, mira. Aquí hay... 50. Y aquí tenemos dos caminos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí. Tampoco. Tampoco. Vale. Ah, sí, sí. Puedo. Sí, ¿no? No. No puedo. ¿Veis? Hay como una barrera que no nos deja avanzar. Vale. Pues nada. Volvamos por sobre nuestros pasos. Es un callejón sin salida. Mierda. Que sean muy precisos, eh. Con el avance de la rata. Por aquí. Tendrá 1.600 puntos, eh. Ya podemos... Vale. Salimos por aquí. Aquí. Recuperamos nuestra forma. ¡Ajá! O sea que hay un guardia ahí. Vale. Despacito, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. Puerta cerrada. Pues hay que pasar. En forma de rata. Vale. 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 Venga. Vamos por aquí. No sé yo si el guardia nos verá. Yo creo que no, eh. No llamaremos su atención. Vamos a entrar por aquí. Mira. Un punto de experiencia. Uy, cuidado. Un cable eléctrico, eh. Mal asunto eso. Va, ya. Me he acercado demasiado. Vale. 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 Por lo que veo el número ese que aparece ahí, que es un 8. Es el número de ratas que llevamos con nosotros. Vaya. Y el número de veces que nos pueden matar, eh. Vale. Siendo forma de rata, vale. Esa es. Venga. Morde el cable. Al morder el cable nos hemos electrocutado, pero hemos provocado un cortocircuito. Vale. Está mosca el guardia, eh. Vale. Un técnico. Vale. Ah, y eso lo hemos pasado ya. Por aquí. Vale. A ver. ¿Nos podemos acercar al técnico y hacerle algo? No. Hay que poseer al guardia, yo creo. Cuidado. Uy, va. Me ha matado una rata. ¿Cómo se lo hago a este tío? No. 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 Tenemos que llamar la atención del guardia, vale. Vale. Vamos a ver. Primero recuperar nuestra forma. Vale. Vamos a ver. Mira. Vale. A ver si le lanzamos los murciélagos. Vale, el guardia ni se inmuta. No, hay que lanzárselos al guardia, los murciélagos. Vamos a esperar a que se recargue. A ver, ahora soy el técnico, supuestamente, ¿no? Mira, pudo. Anda, que parece que está borracho, ¿o que sí? Como un zombi. Releasing cleaning gas. Please do not make sudden movements. Area decontaminated. Hold your position until the hatch is completely open. Stay where you are. Something's wrong here. They are synthesizing a substance, a gas. They plan to release it into the atmosphere to infect the people. Tonight. There's something else. There is someone special here. Different from the others. Very, very powerful. I'm being sensed. I'm going to retreat. Be careful. Be careful. Be careful. I'm dead. You're at all. ¿Qué es eso? Tom, ¿qué haces? Nothing's made. You're at all the way. ¡Nos no podemos escapar! ¡No pierdas el gas! Bueno, no sé que son estos bichos, pero sé que los voy a hacer polvo. ¡Ven, como dijito para ti! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Un dagazo! A ver qué ha sueltado por aquí... ¡Vamos! 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 Deberíamos poder discernir mucho de ella sobre estos acolytes y sus planes. Si yo sabía que te hubiera ven, me hubiera más... presentable. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Oh, ahora veo por qué estás aquí. Voy a tener mucho divertido con ti. Bueno, 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 bueno. ¿Quién es esta tía que se ha transformado en un bicharraco? Raiza Volkova, directora del laboratorio de Biokimic. Ya veo, eh. Bueno, antes de nada, vamos un momentito a técnicas. A ver si le puedo mejorar. Aéreo, bastante. Salto mortal, bueno. A ver, puedo comprar contraataque de látigo. Vale. Este le voy a comprar. Perfecto. Técnica adquirida. ¿Esto qué es? Latigazo con salto. A ver. El salto mortal prácticamente no lo uso. Es una técnica que no usa, así que ese de momento sí que... Guillotina. Esta sí que la quiero comprar. Perfecto. La mejora cuesta 1200, así que de momento nada. Barrido sostenido. Ya no voy a poder comprar nada. 800. Barrido combinado. Venga, la compramos. Vale. A ver. Eso ya lo tenemos. Ahí tampoco. Ya no puedo comprar nada. En la espada de vacío no sé si puedo comprar algo. 470. No voy a poder comprar nada. Venga. Vamos a darle caña a nuestra amiga. A ver dónde está. Ahí. Uy va. Qué rápida es. Forma de ralentizarla. Pues con la espada de vacío. Vamos. Ahí está. Anda. ¿Qué te ha pasado? Cuidado con los voltios, eh. Fly. Ll 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Matentos Vamos, detengo ¡Jate! No puedes verme, dije A ver ¿Dónde estás? Ya tienes que cogerla, ahí está, cogerla Ahí te tengo Cuidado 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 con las chispas Vale Atentos, ¿eh? Que te he dicho que no Hora de usar el reloj A ver si funciona A ver si funciona Si, si funciona Si, si que funciona Es la leche el reloj Atentos Vamos, ¿dónde estás? Cuidado ¿Dónde estás? Que no te veo Ahí está Ahí está Perfecto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Solo inconsciente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... Atrás La espada, hombre Que no le hemos comprado nada A ver Esta cuesta 500 Ah, es el combo, ¿vale? Compramos la mejora Muy bien El combo normal Vale Eh... A ver, ¿qué tenemos ahí? Cresta helada Nada 1800 Esto queda ascendente Nada Esta cuesta 3000 Esta 1750 No tengo para comprar nada, ¿eh? Mira Esto queda aplastante En el aire Mantener cuadrado Ah, es como la guillotina Vale, pues perfecto La compro Vale Y ya está Y de momento eso es todo No puedo comprar nada más Pues no tengo ya más puntos Vale Eh... Vamos a ver dónde está Zovec Y dónde está... No me acuerdo cómo se llama La tía esta A ver... A ver... La tía esta La tía Seja La tía Te perdiste Te perdiste Ahora los gorgones tienen Uriali Y Esteno y Medusa Vale, parece que hemos vuelto otra vez al pasado. Tenemos que recuperar las garras del caos. No tienen unas medusas, ha dicho. Muy bien. A ver... Por aquí. Vale, ahí de momento no puedo llegar, ¿no? No hay ninguna forma de... No tienes el poder necesario para romper eso, dice. Solo hay una. Ahora de lo gobernar. Ahí tenemos una palanca. Y en esa otra puerta... Nada, ¿no? Pues ahora la palanca. Es un elevador. Ciudad de los condenados. De condenados, vamos. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Muy bien, osea que esa era Eureale, una de las gorgonas. Eureale, Esteno y Medusa. Vale, vale. Osea que Medusa tiene el poder del caos. Muy bien. Bueno amigos, pues me parece un buen punto aquí donde dejarlo. En esta ciudad de los condenados. Seguiremos el próximo capítulo. Como siempre digo, agradeceros que hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo y citaros para el próximo capítulo. Próximo día que haya vídeo en el canal. Desde Castlevania, los osados dos. Un saludo. Cuidado mucho amigos.